Y hola chicos, y yo no tengo guía de Playstation, mira Y solamente con dos controles Y yo tengo un combate nuevo, y así que Pues vamos Y Ok No, X Bueno, no me voy a poner la cámara aquí, porque yo no pienso hacer un lío Vete, yo estaba En batalla de combate cuando yo estaba en En el otro día, pero Pero bueno, yo no lo sé Y todos me han hecho, me han dicho Y me dijo, y que no, yo no quiero nada Bueno, yo me dijo, y que vete para acá, yo no sé Pero bueno Ok ¿Toros están aquí? Ok, toros ¿Toros están aquí? Ok ¿Y ni ese? No No Batalla de combate Yo puse la posicionada de poner, habilitar, habilitar, volar Para Para que te permita, y que Que te puedes poner Y que Cozo Dale, puedes volar Dale, puedes volar Puedes volar En survival Yo estoy creativo Yo estoy creativo Abre Dar Eh Ay, que Voy Voy a hacer Voy No, que yo no quiero Ok Que Que tengo que construir La batalla Eh En la La El lugar Pero yo voy a Yo tengo muchos bloques Yo voy a hacer demasiado Vamos a quitar Todo esto Y Más tarde Vamos a poner El El policía Que somos policías Ahora Y ahora La mamá es De Lucha O sea De lucha A ver Que pasa Si me toco Este perro Cuidado Puedo Puedo Me daré un hueso En En Mi Creativo Me daré un hueso Los huesos Son comida ¿Verdad? No Si A ver ¿Qué te hace Si tomo El 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 Ayúdame 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 A poner Esto Te quiero Te quiero Hueso Pero Lo siento Yo quiero un perro Hueso Perrito Perrito Pero ¿Por qué Tengo un otro perrito Porque Cree que yo soy humano Hay que buscar Hay perritos Perritos Ya me trae Con un hueso Pero en creativo O survival Ya Tengo un perrito Y Yo necesito otro perrito Voy a nombrarlo Necesito Un Name tag Para Esperte ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo El de entrega De Esperte ¿Cómo se llama? Para Este Cambiar el nombre Al perrito Y todas las personas ¿Cómo se cambian? No sé Ah Esto Para cambiar un nombre Que se llama Marca de nombre Marca de nombre Te permite Dique Para Para nombrar A alguien Dame nombrar A alguien Pero Necesito un perro Para Amor A alguien Ayúdame A buscarme Perrito Un perrito Pero ven Perro Oh no A por él No es así Es así Mira Wow Mátale por ahí A por él A por él A por él Mi perrito Mi perrito No lo va a matar A por él Mira A un perrito Mátalo A por él A por él Ahí va Ahí va Todo bien ¿Eh? ¿Es que necesitamos algo? Sígueme Debe nombrarlo Necesito un jungle Para nombrarlo O alguien O alguien Personal Se me está acabando Me cago en Me cago en la leche Me cago en la leche A mí se me acabó Perro Toma esto Esto es para que te puedes ver ¿Ok? Toma Y mi perro Toma un perrito Protegirlos ¿Ok? Protegirlos Protegirlos ¿Sí? Sí Pues dale a la X Ya Y luego dale a Y Ok Mi perrito se llama ¿Cómo se llama tu perrito? Perrito Max Mi perrito se llama Curly Dice Curly Ok Ahora Ahora déjame ver si funciona Eh A ver Dice Dice Dale ok Dale ok Dale ok Ah porque Tú tienes que estar En En sobrevivir Espérate Mi perrito se llama Curly 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 Espérate Se va a acabar Mi memoria Espérate ¡Gracias!